Bienvenidos al hospital de Barbie. Te voy a estar dando un tour por cómo quedó nuestro hospital ya completamente armado. Esta es la sala de espera, el área de servicio y de souvenirs, donde cuando están los internados los pacientes puedes llevarle, también comprar un osito de flores para llevarle a la paciente cuando está internada. También tenemos ramitos de flores de esta manera y botellas de agua para cuando estás en la sala de espera. Este es el área de farmacia, ha quedado de esta manera y aquí está pues la televisión y el cartel de promociones del laboratorio. Así es como quedó esta área. De aquí te pasas al área de descanso, donde los doctores vienen a alimentarse, a comer algo y a tomar su descanso. Puse un horno de microondas, un tostador, hay una licuadora por si se quieren hacer algún jugo licuado, una cafetera y un sartén. Y ahí está la mesa para que los doctores o el personal médico del hospital se venga a descansar y a comer algo. Elevador y subimos al segundo piso. Aquí está la doctora, que es la encargada del área de maternidad, donde está hospitalizada nuestra paciente que acaba de tener a su bebito. Aquí puse la habitación de esta manera. Por ejemplo, le regalaron estos muñequitos para ella y para su bebé. Puse estos medicamentos, que son sus vitaminas, una cremita de mustela, pañales, toallitas húmedas, los biberones. Y por acá tenemos la ropa de la paciente, que siempre en los hospitales te piden que sean en bolsas de plástico transparentes. Entonces, aquí está su ropa de ella, su bolso, las toallas femeninas, su cepillo y su crema. Este es el estante para las pacientes. Aquí está su bebito en el cunero. Miren, y ahí está ella acostada. Y pues bueno, aquí está la doctora que la está revisando en estos momentos. Y este es el área, pues, de recuperación. Acá está el baño y la ducha. Muy bien. Partimos al área de cuneros. Ha quedado de esta manera. Aquí está la doctora alimentando al bebito. Ya les había enseñado un video de cómo, pues, convertimos esta muñeca en doctora. Por aquello de los brazos y de las piernas que pudiera ella sentarse y sostener al bebé. El área de cuneros quedó así. Pusimos juguetitos. Ahí está esta bebita en el cunero. Ahí hay jeringas, termómetros, pañales, leche, en fin, todo lo relacionado a los cuidados de los bebés. Aquí están las cartillas de vacunación y los certificados médicos. Ahí ya se me cayó la boca. Los certificados de nacimiento quedaron de la siguiente manera. Está el folder y lo abres y ahí aparece el certificado médico y la huellita del bebé. También quedaron listos las cartillas de vacunación de los bebitos. Porque cuando nacen los bebés en el hospital, te tienen que entregar el certificado médico y las cartillas de vacunación. Y este es el área de cuneros. Por acá tenemos este mueble que es el bañador y el cambiador de los bebés. Pusimos aceitito, champú, este platito de decoración y acá está la tinita para bañar a los bebitos. Y este gabinete. Y adicional su bote para los pañales sucios. El área de cuneros se mira de esta manera y es mi área favorita del hospital. Me encantó cómo quedó. Enseguida del área de cuneros está el área de consultorio de ginecología y obstetricia. Miren, aquí están los gabinetes. Pusimos el gabinete de expediente, expedientes clínicos. También toallas femeninas, copas menstruales, tapones y todo lo relacionado a la salud, al higiene femenino. Por acá tenemos el gabinete donde la doctora tiene para tomar sus muestras de ginecológicas. Gasas, vendas, medicamentos. Unos pequeños abatelenguas, algodones. Allá está nuestro equipo de ultrasonido y algunos instrumentos de higiene que ocupa también la doctora para realizar sus labores. Por acá tenemos los resultados de papá Nicolaos, que les ha tomado las muestras a las pacientes. Y ella está realizándose su ultrasonido porque ella está embarazada de gemelos. Ella está ahí recostada, esperando a ser revisada por nuestra doctora. Este es el segundo nivel del hospital. Como pueden ver, ha quedado bastante completo. Por el elevador subimos al tercer nivel, donde está el área de odontología. Aquí tenemos a la doctora atendiendo a esta paciente, que como pueden ver, le hace falta un dientito. El área de odontología quedó bastante bien. Me gustó mucho. También tenemos área de expedientes, los certificados dentales, que los pusimos de este lado. Pasta de dientes, cepillos, en fin, todo lo que es relacionado a limpieza dental. Enseguida tenemos el área de oftalmología y u optometrista. Miren, quedó así, los gabinetes, los lentes, medicamentos para los ojos. Y así quedó. Enseguida quedó el área de consultorio general, donde está de encargado este doctor. Y, como pueden ver, tenemos todo el consultorio bastante completo, medicamentos, botiquín. Por acá también tenemos expedientes. Acá abajito tenemos férulas. Acá pusimos la camilla. También le pusimos estas sábanas, que son para de higiene, ¿no? Ya saben, llega un paciente, se cambian las sábanas por unas limpias y así sucesivamente. Y también quedó bastante completo nuestra área de consultorio de general. Conseguí esta base, que es muy parecida a la base de la dentista. Miren, es igual, pero esta la conseguí en el tianguis. Así que dije, me va a servir porque los médicos siempre tienen un lavabo, pues precisamente después de checar al paciente, lavarse las manos. Me hace falta ponerle más cositas aquí, pero eso queda pendiente. También tiene un cesto para la basura. Y este gabinete donde tiene sábanas, batas, vendas, algodones, gasas, jeringa, abatelenguas. Me hace falta ponerle más accesorios aquí. Así que díganme en los comentarios qué es lo que más me haría falta ponerle. Continuamos con la última parte del hospital, donde está el servicio de laboratorio. Como pueden ver, puse todos estos expedientes que son de rayos X. El laboratorio luce de esta manera. Y aquí está la doctora encargada del laboratorio. Espero este video te haya gustado. ¡Saludos!